En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con las asociaciones. Primera pregunta, una sociedad diseñada para proteger a socios inocentes de reclamos por negligencia creados a partir de acciones de otro socio es una sociedad B, sociedad limitada C, S, corporación, D, sociedad de responsabilidad limitada y E, compañía de responsabilidad ilimitada. Así que vamos a pasar por esto de nuevo, a ver si podemos eliminar algunas opciones con la pregunta del proceso de eliminación, una asociación diseñada para proteger a los socios inocentes de las reclamaciones por negligencia creadas a partir de las acciones de otro socio es una sociedad. La sociedad va a ser la responsabilidad general, y probablemente no va a ser la diseñada para protegerla. Además, vamos a hablar de uno de estos tipos de opciones híbridas para proteger a los socios. Así que no va a ser la sociedad normal, una sociedad limitada, podríamos pensar que como una opción, pero que podría proteger, por lo general, a un socio individual. Si tuviéramos una sociedad limitada en la que un individuo fuera una inversión de capital, por lo general, pero los socios generales no tendrían el mismo tipo de protección, posiblemente. Así que me quedaré con eso por ahora. C dice una corporación S, y eso no es una sociedad. Es similar en el sentido de que es una entidad de flujo, pero no una asociación. Así que voy a decir que ese no es el indicado. Y le dice sociedad de responsabilidad limitada, y eso suena bastante bien, porque va a ser otro de esos híbridos. Así que parece que está entre B y D en este momento, y luego dice compañía de responsabilidad ilimitada, que es un término un poco gracioso, porque, por ejemplo, no quieres una compañía de responsabilidad ilimitada. Quiere una sociedad de responsabilidad ilimitada. Por lo tanto, sería un poco contraproducente hacer una sociedad de responsabilidad ilimitada. Así que eso no parece correcto. Así que vamos a ir entre la pregunta B y D una vez más, o una vez más, una sociedad diseñada para proteger a socios inocentes de reclamos por negligencia creados por acciones de otro socio es B o D, ya sea sociedad limitada o sociedad de responsabilidad limitada y de esos dos, creo que deba ser el término más apropiado, porque va a dar más protección a todos los socios contra la negligencia de otros socios, mientras que una sociedad limitada sólo lo hará para el socio limitado, el que no participa en la sociedad, y por lo tanto no debería tener o la justificación para los socios limitados, no tienen responsabilidad porque realmente no están en el proceso de toma de decisiones. En realidad, son más bien inversores. La siguiente pregunta, una sociedad en la que los socios tienen responsabilidad ilimitada se llama sociedad limitada B, sociedad de responsabilidad limitada C, sociedad general D, C, corporación E, sociedad de responsabilidad limitada. Repasemos esto de nuevo. A ver si podemos pasar por el proceso de eliminación, una sociedad en la que los socios tienen responsabilidad ilimitada se llama socio limitado. Una sociedad limitada no va a tener un límite para al menos una persona. Por lo tanto, la responsabilidad ilimitada de la fuerza es mala. Por lo general, eso significa que sus recursos personales están sujetos a una posible demanda o algo así. Por lo tanto, una sociedad limitada va a limitar eso de alguna manera, al menos para algunos socios, los que no están involucrados directamente en la sociedad. Así que probablemente no sea una sociedad limitada, la B dice sociedad de responsabilidad limitada, y de nuevo, eso es como el híbrido entre una sociedad y una corporación, y ese es el punto de una sociedad de responsabilidad limitada, es tener más protección de responsabilidad. Por eso lo haces. Así que eso tampoco sería ilimitado. Se dice que la sociedad general probablemente sea la respuesta, porque una sociedad normal es una sociedad general, y ahí es donde tienes el problema de la responsabilidad. Así que probablemente ese sea el 1D. Dice una corporación y no hay responsabilidad ilimitada en una corporación. Ese es el punto de incorporar, y no es una asociación. Así que eso no suena bien. Y luego E dice sociedad de responsabilidad limitada. Y una vez más, ese es un híbrido, muy similar al B de aquí, que está tratando de tener lo mejor de ambos mundos. El punto es limitar la responsabilidad y no tener una responsabilidad ilimitada. Así que eso no va a ser todo. Nos quedaremos con C. Luego preguntas y respuestas, una asociación en la que los socios tienen ilimitados. La responsabilidad limitada se llama sociedad general C, la.